Te he soñado toda la semana Y he empeorado cada madrugada Tú seguías enojado, amor Fumabas de espaldas a la cama Junto a la ventana A esta altura ya no sé qué es cierto De quién fue la culpa no me acuerdo Si prefieres cuenta tu versión Yo voy en camino a corazón Rápido a pedir perdón Estoy viajando a 200k Mi arte del drama y de la soledad Estoy viajando a 200 Para decirte que lo siento Estoy viajando a 200k Cruzando en rojo toda la ciudad Estoy viajando a 200k Y espero que aprecies el gesto Si te hice mal, lo siento No es tanto por remordimiento Pero no quiero perder el tiempo Tiempo muerto viendo qué pasó Cada quien en su habitación Pensando lo peor Y no me importa si no son horas La vida es corta pa' ponernos en contra Estoy salvándonos aquí a los dos Haciéndonos un favor Estoy viajando a 200k Mi arte del drama y de la soledad Estoy viajando a 200k Para decirte que lo siento Estoy viajando a 200k Cruzando en rojo toda la ciudad Estoy viajando a 200k Y espero que aprecies el gesto Si te hice mal, lo siento Uh, 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 uh Si te hice mal, lo siento Uh, 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 uh Si te hice mal, lo siento Uh, uh, uh Si te hice mal, lo siento Uh, uh, uh Si te hice mal, lo siento ¿Es lo siento Si te hice mal Con la congreso Puede que te hice mal 放uh ¿Por qué? No Por No No